¡Sean! ¡Recibí un paquete! ¡Lo he estado esperando un mes! ¡Voy a filmar como lo abro en mi canal! ¡Ahora mismo, Sean! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Estoy filmando! ¡Hola a todos! Hoy recibí un paquete que había estado esperando desde siempre. Y ahora vamos a ver qué hay adentro. ¡Está bien embalado! ¡Miren! ¡No tiene nariz! ¿Quién necesita esto? En realidad no tiene nariz, pero será un gran video. ¡Espera! ¡Publicaré un TikTok! ¡Esperemos! ¡Millones de me gusta y visitas! ¡Ahora somos populares! ¡Exitosos! ¡Lo hicimos! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Tengo una idea! ¡Grabemos más videos apasionantes para TikTok! ¡Movamos el sofá! ¡Al revés! ¡No está funcionando! ¡Laura, puedes hacerlo mejor! ¡Solo un poco más! ¡Para! ¡Perfecto! ¿A dónde lo llevas? ¡Ponlo ahí! ¿Deberíamos empezar a filmar? ¡Espera! ¡Necesitamos prepararnos! ¡Un casco para ti y unas gafas para mí! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Podemos empezar! ¡Hola a todos! ¡Vamos a aplastar y destruir cosas! ¡Buf! 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 ¿Quién es un buen chico? ¡Dámelo un segundo! ¡No lo creo! ¡Sumerge con cuidado el globo en nitrógeno! ¡Wow! ¡Se ha arrugado tanto! ¡Hora de sacarlo! ¡Bam! ¡Y ha vuelto! ¡Elija una herramienta! ¡Demasiado pequeña! ¡Aburrido! ¡Oh! ¡Un martillo! ¡Perfecto! ¡Ya veo! ¡Saquemos nuestro osito de goma congelado! ¡Vierte ocho tazas de jugo de naranja en un recipiente hondo! ¡Agrega tres onzas y media de gelatina disuelta! ¡Vierte el líquido en un molde de silicona de oso! ¡Deja que se endurezca! ¡Nuestro osito de goma está listo para la prueba! ¡Ups! ¡Oso, quédate quieto! ¡Vamos, Laura! ¡Estoy filmando! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Puedo hacerlo! ¡Mmm! ¡Simplemente coloca el oso en una tabla! ¡Mmm! ¡Y consigamos un martillo más grande! ¡Espera! ¡El teléfono! ¡Ahora puedes hacerlo! ¡Adiós, oso! ¡Ups! ¡Algo salió mal! ¡El oso es irrompible! ¡Oh, Sean! ¡Eso es gracioso! ¡No es mi culpa! ¡Todo es culpa del oso! ¡Laura, cariño! ¡Esto es para ti! ¡Solo estoy experimentando con nitrógeno líquido! ¡¿Qué? ¡Bien! ¡Necesito filmar esto! ¡Y ahora, veamos! ¡Las rosas se partieron en pequeños pedazos! ¡Gracias, Sean! ¡Hermosas flores! ¡Laura, cariño! ¡Detente! ¡Déjame ir, Sean! ¡Debo romper algo! ¡No, Laura! ¡Te lo ruego! ¡Nada puede detenerme! ¡Muévete! ¡No, Laura! ¡Es mi mejor amigo! ¡No te atrevas a lastimarlo! ¡Vamos! ¡Queríamos comprar uno nuevo de todos modos! ¡No! ¡Ahí está! ¡Listo! ¿Dónde está el mazo? ¡Adiós, amigo! ¡Nunca te olvidaré! ¡Mi dulce baño! ¡Entiendes mis problemas como nadie más! ¡En nombre de mi amigo! ¡Por favor, suscríbete! ¡Nos hemos quedado sin Pepsi! ¡Genial! ¡Necesitaba una botella! ¡Vamos a echarle nitrógeno líquido! ¡Date prisa! ¡La tapa! ¡Y corre! ¡Funcionó! ¡Eso sí que fue una explosión! ¡Muéstramelo! ¡No estaba filmando! ¿Qué quieres decir con que no estabas filmando? ¡Pensé que tú lo hacías! ¡Sean! ¡Oh! ¡Sabe tan bien! ¡Deja de masticar! ¡Démosle un buen uso a las papas fritas! ¿Qué estás haciendo? ¡Necesitamos un nuevo video! ¡Toma asiento! ¡Ja, ya entendí! ¡Aplastemos algo! ¡Oh! ¡Nah! ¡Eso no es suficiente! ¿Qué pasa? ¡Tengo una idea! ¡Mezcla 5 onzas y media de puré de papas con paprika, sal y colorante para alimentos! ¡Agrega 5 onzas y media de harina! ¡Estira la masa en una capa delgada! ¡Hornealo! ¡Aplástalo! ¡Con gusto! ¡Bien hecho, Sean! ¡Eres un profesional! ¡Chócalo 5! ¡Hola, chicos! ¡Estamos a punto de... ¡Sean estornudo demasiado! ¡Aquí tengo una motosierra! ¡Aquí tengo una motosierra! ¡Realmente entiendes cómo pienso! ¡Laura se ha ido! ¡Genial! ¡Conseguiré bocadillos y refrescos y empezaré a jugar videojuegos! ¡Corre más rápido, verde! ¡Verdad! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Necesito un teclado! ¡No! ¡Laura! ¡Devuélvemelo! ¡Lo necesito más! ¡Es mío! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Solo filma! ¡Bien! ¡De todos modos no está funcionando! ¿Estás grabando? ¡Ajá! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, no! ¡Mi teclado está hecho añicos! ¡Toma esto! ¡Fuiste tan bueno conmigo! ¡Descansa en paz! La estrella de este video es un muñeco de nieve de espuma de poliestireno. Corta un trozo de una gran bola de poliestireno para que no se mueva. ¡Pega una bola más pequeña! ¡Haz una bufanda con papel de espuma! ¡Adjúntala al muñeco de nieve! ¡Agrega un sombrero de papel de espuma! ¡Haz una nariz con un cono de poliestireno! ¡Cúbrelo con pintura acrílica naranja para que parezca una zanahoria! ¡Agrega ojos, una boca y botones usando pintura acrílica negra! ¡Vamos a encender algunas bengalas! ¡Lo encenderé, cariño! ¡Eso es hermoso! ¡Gracias! ¡Eres tan cariñosa! ¡Y ahora es el turno del muñeco de nieve! ¡Sean, fílmalo! ¡Está hirviendo tan bien! ¿Quién lo hubiera pensado? ¡Wow! ¡Laura, está en llamas! ¡Es hermoso! ¡Oh, sí! ¡Sean, es hora! ¡Aquí tienes! ¡Una fiesta! ¡Volviste a confundir todo! ¿De qué fiesta estás hablando? ¡Lo siento, Laura! Aquí tienes una piñata especial. Cubre un recipiente con envoltura de plástico. Disuelve una parte de pegamento en tres partes de agua. Rompe las páginas de un cuaderno en pedazos. Sumerge papel en pegamento y cubre el recipiente con él. Haz tres capas de papel. Haz dos mitades. Déjalo secar. Píntalo de negro. Corta tiras de papel grepé en flecos. Cubre las mitades de la piñata con eso. Llénala con dibujos de corazones y coloridas bolas de poliestireno. Adjunta un lazo para que puedas colgar la piñata. Conecta las mitades para hacer una bola. Agrega pegatinas. ¡Qué lindo! Espera, Laura. Ten, ponte los anteojos. Gracias, Sean. Pongámonos a trabajar. Pongámonos a trabajar. Dale fuerte, Laura. ¡Bam! Toma esto. ¡Oh, sí! Están lloviendo corazones. ¡Es increíble! ¡Listo! ¡Resultó genial! Toma, tienes que limpiar esto. Ah, no lo pensé bien. Toda la comida y los objetos que usamos en este video estaban en mal estado o rotos y no eran aptos para su uso. ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación y dinos qué te gustó más. Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y haz clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom.